Y ya está chicos, impresionante, impresionante, vuestro impostor favorito siempre a vuestro servicio Siempre a vuestro servicio Uy Sara, se ha puesto aquí ¿Dónde te sentaste en la última partida? No hagas eso, no hagas eso ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? No, 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 no No hagas eso, ha sido Pato, lo ha visto en mi cara ¿Pato lo has visto? No, no, no ¿Perdona? 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 Sí, sí, sí Ha aparecido de entre las sombras Cuando yo he entrado al árbol Pero si yo voy con él Pues Pato se ha ido también de arriba Si Pato lo ha ido también me lo ha cruzado Y debajo yo ha ido Mario ¡Auron, Auron! ¿A que tú lo has visto? Puede ser, puede ser ¿El qué? ¿O autolike? ¿Qué ha sido Pato? ¿Lo has visto? ¿Es Pato o Mario? Puede ser, autolike Mira, sinceramente, Mario Sinceramente, Mario Estaba despistado porque Rubium me está diciendo no sé qué La verdad Autolike Que llevamos ahí una guerra ¿No lo has visto? ¿No lo has visto lo de Pato? No, no lo ha visto nadie porque es mentira Porque no es Pato es Mario Que lo digo ya Que yo iba con mi Sandy No, no, no Si me vais a echar digo la verdad ¿Cómo que no, gilipollas? Que iba por el medio Claro que sí, es un normal No, no, si me vais a echar Si me vais a echar Escuchad Si me vais a echar, digo la verdad Porque estoy, estoy trolleando ahora mismo ¿Claro? La verdad Claro porque Pues votado Pues votado No, no, no Porque si echéis a Pato Si echéis a Pato Y no es Me vais a echar a mí Y no me ha petado No, no, no Pues yo te voto por su normal No, no, no Vale, chicos Chicos, escuchadme Lo he visto Es El que va de Mare Que no has visto a nadie Venga Estaba trolleando Estaba trolleando A ver A ver Estamos perdiendo ya Estaba trolleando Por eso he dicho Abram, tú lo has visto, ¿no? Y el otro es a Sofer Que estaba apoyándolo O sea, no me jodas Pato Yo también te he visto bajando Sí, sí Me he visto comiéndome los huevos Uy A alguien le va a explotar A la almohada Es que Es que Es que de verdad Estaba Roleando A Mario Y después a Sofer Ya está, ahí ganamos Chita de voto a Mario Chicos, chicos Vamos a ver He dicho que estoy bailando Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos No, pero ahora En serio En serio No, pero ya en serio Ya en serio Vosotros En vuestra cabeza En vuestra cabeza Pensáis que es increíble Lo que estáis haciendo Vale Acabo de ver A Missandy Y a Paul Juntos He dado la vuelta Por la parte Por la parte Me había dicho Que era Auron Es la de estos raros A que le hago ganar A que le hago ganar A que gana gracias a mí Me debes una Lo que pasa Que acabo de ver Creo que he reportado El azul clarito Pero es que literal Acabo de ver A Paul y a Missandy Pegaos pero de la manita Felen Sí Pero él se ha ido Hacia arriba Y yo me he ido ¿Qué quería hacer antes DJ Mario? No lo entiendo Yo no lo sé ¿A quién estaba acusando? A mí A mí Sinvergüenza Si gana Auron Esta partida Me la paga él Esta partida Me la paga él Yo a mí la verdad A mí me ha descuadrado Porque yo sospechaba O sea Yo digo Lo que pensaba Y ahora mismo No tengo ningún Que es trolear En plan es otro Y luego iba a decir La verdad Que era yo Auron Págame una cena La votamos Y si no es por nada Podemos por la partida O sea Es que ahora mismo No sé No sé qué está pasando Esta partida Págame una cena Auron Y no le vota a nadie Yo también Yo Págame una cena No soy yo Ahí estás Bien 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 Vamos Que se puede ganar A ver Hay aquí muerto ¿Qué suena? Mario Auron Por favor Escúchame Escúchame Te lo pido ¡Solamente! ¡Marco! ¡Mario! Por favor Escúchame Escúchame Te lo pido Por favor He desconectado la luz He desconectado la luz He bajado abajo Porque tenía miedo Tenía mucho miedo ¿Has desconectado la luz? ¿Has desconectado la luz? Y digo Voy para arriba A ver si hay alguien Y hay un muerto Y digo Va a pensar que si no yo No sabía No sabía Mario 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 que no has marcado un gol Tranquilo ¡Tranquilo! DJ actor ¡Increíble! Mario Mario A ver Te juro que se posiera como una peli Yo no quiero que se pusiera así Si fuera el impostor Si se pone así Es el impostor Está loco Os recuerdo Os recuerdo Os recuerdo El día que DJ Mario Juró por Cristiano Ronaldo Eso nunca lo olvidaré Es increíble Auron Porque he salido al pasillo Me he esperado Y has venido Y parecía que lo he hecho a posta Tío Pero no Es que yo me lo creo ¿Por cómo se ha puesto? Mario Mario te han pillado A ver Mira Como son votos anónimos Hagamos una cosa El que se lo quiera creer Que se lo crea Y votemos con el corazón Venga Votemos con el corazón Y de forma anónima Por favor Me vais a votar los dos aquí Los dos Este y este Pero el resto por favor Creedme Mario Mario No harías esa performance Y Claro Si no estuvieras Yo 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 Mario Juro Por Cristiano Ronaldo O sea que Paul es otro ¿Para sacarse un gameplay Paul? Sí 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 Lo hizo Lo hizo Hay video Que te voto todavía Hijo de puta Que no Que no Lo hizo Lo hizo Lo hizo A gritos Juro por CR7 Los dos impostores ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! Eso lo confirma Esto lo acaba de confirmar Buena performance Vamos A tomar por culo Claro Claro hombre Claro Los dos impostores Sinvergüenza Votándome Que mamen Dame tu opinión Es complicado Reborn está Calladísimo Calladísimo Que bonita performance Mierda Mira que performance No 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 Es Reborn Mario 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 Es Reborn tú Está callado Y siempre está Bueno chicos Venga Misión Mario La estás tomando con Reborn Porque eres tú No no Reborn siempre está diciendo Bueno Esquipe Y misiones Acabas Acabas de levantarte Correcto Estoy haciendo performance Pero si no Estaría más O sea le paso una Callado Igual es Sauron Igual es Sauron Como hayas hecho Claro Y también es Arojit y John De YouPlanet A ver yo es que A Reborn He estado con él Dentro de electricidad Y no me ha hecho nada En ningún momento Y luego vino Mario Es que también me creó a Mario Porque vino Me salí Y se volvió a comprobar Para comprobar Yo voto a Paul Mira es que Mario me tiene manía Hemos perdido De verdad Arojit Arojit Para ya Por favor Para Te pedo que pares Para 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 por favor De verdad Esto es increíble Arojit Pero Arojit ¿Quién eres? ¿La hermana de Arojit? Me vuelvo Pero yo voté A Policarbio El putísimo Auronplay Diciendo Yo me lo creo Vete a tomar por culo Espectacular Espectacular Auro era el único Que sabía Que no estaba De broma Pero se me cayó El directo Tío Os la web cam si puedes Sara Si ya está puesta Joder ¿Dónde te metiste? Rebor Hostia Sale reportar desde ahí El cuerpo de Reborn Y no lo ven Vaya matanza Lo estoy haciendo Chicos Es que llevo tres Es que es increíble Joder Madre mía La escabechina ¿Dónde se está la uno? Yo estoy abajo A la izquierda Yo solo quiero recordar Si nos equivocamos Han ganado Estaba Arojit Te voy a ser sincero Estaba esperando Con un gilipollas Para que alguien viniera Y me viese a hacer La PCR No ha venido ningún médico Yo ya no me fío de ti Eh... Pero eso ahora mismo Diría que esto es obra De un asesino en serie Escucha Llamado DJ Mario No, no Mira como parpadea Mira como parpadea Por la calidad de gameplay ¿Vale? Porque No sabe ni reportar Policarpio es un viejo sabio Y Arojit No te veo con la maldad Para hacer esto Yo no me fío de Ibai De dos modos Es que te lo iba a decir Porque el cuerpo Que he encontrado yo Está subiendo Hacia Enfermería Por eso te preguntaba Yo estaba esperando En la sala de urgencias Arojit Y no me han atendido Un momento Una vez he dejado A Sara sola Estaba con Will Smith Al lado del PCR No, al lado del PCR Estaba yo Policarpi O has sido tú O es Will Smith O es Will Smith Vale, son DJ Mario O es Will Smith Es Paul, Arojit Es Paul Paul, Arojit Primero Will Smith Y luego ¿Por qué? Vale Primero entonces Will Smith Y si es Will Smith Espera, espera Espera ¿A quién has votado? Will Smith Yo A Paul Vale, tenemos que empatar Policarpio Son Arojit y DJ Mario Acaba de caer en mi trampa Acabo de votar No, no Escuchadme Escuchadme Porque si ha dicho Si ha dicho Arojit Vota Policarpio Corre Corre Arojit No importa Venga, ya está Will Smith Will Smith Ah No Da igual Da igual Son Arojit y DJ Mario Ay, de verdad Policarpio Te llamaban el lío Suu Masacre Colega ¿Qué masacre? Los gritos de DJ No tienen competencia Lo siento En este juego A mí el que me hace más gracia Es DJ El que me hace más gracia es DJ El que me hace más gracia es DJ No, no, no Arojiti Arojit Lo Arojit Well Impostor Arojit Lalalalala Xn lock ortugo un momento violeta a matar ahora petunia que tú ya ¿Dónde está el olor? El chica goloso ¿Mobon estaba contigo? ¿No serás Mbappé? Entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿No lo iba a decir ahora? ¿No serás Kilian Mbappé? ¡Soy José Rodríguez! ¡Venga! ¡Revord! ¡Dale ya hombre! ¡De ahí! ¡Adiós, coño! ¡Eh, hambre! ¡Venga, hasta luego, Perchas! ¡Hala, el primer tortugo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Me he quedado solo! Chicos, me he quedado solo No hay nadie aquí No me encierres, Perchas ¡No me encierres, Bobo! Joder, qué rápido todo, ¿eh? ¿Dónde? En electricidad Vale En electricidad Vale Yo también he quedado En electricidad con el Socero A ver, a ver, a ver, a ver A ver, de uno en uno, por favor Vale, yo se lo digo que Raúl no es porque ha estado conmigo solo Correcto Y Sara tampoco Yo desconfío de dos personas Adelante ¿Puedo decir una cosa? Me cago en la puta avioneta, es increíble lo tuyo No, no, no A ver, dejadme terminar Moon y Axe Docero han estado conmigo desde que hemos empezado Y Sara y Aurelio iban todo el rato juntos Correcto Y los únicos que no estaban era DJ y Mario porque Gema está en la administración ahí haciendo cosas muy raras Y DJ y Mario no estaban por ningún lado A mí me ha visto muchas, yo me he cruzado con mucha gente Estaba viendo dónde estaba cada uno Vale, un momento, un momentito Yo con Gema he entrado a electricidad y yo doy fe de que Gema no es O sea, Gema no es Mario, es Mario Es Mario, es Mario Es Mario, entonces DJ Es Mario, es Mario, es Mario Es Mario, es Mario, es Mario No, pero no me botéis ya, pero que Otra vez No, no, escuchadme, pero me voy a decir el porqué Mario, ¿Dónde estabas? Descarte, Mario ¿Dónde estabas, Mario? Pero si yo lo único que he hecho es quitar los numeritos Pero ¿Dónde estabas, Mario? Ah Ahora estaba Ahora estaba arriba en cafetería Arriba España Uy Y ¿De dónde venías? Y ¿De dónde venías?